Las terapias naturales y complementarias no son algo nuevo. Carecen de una formación reglada, pero la enfermería, como profesional del cuidado, es lógico que sea quien aplique estas herramientas de trabajo. El cuidado del enfermo es algo que pertenece totalmente a nuestro colectivo. Sería interesante que conocían que el saber popular tenía bastantes claves para hacer un uso de remedios naturales con unos beneficios bastante logrados, incluso en algunas veces por delante de los que consigue la farmacopea y que es interesante que los conozcan y por lo menos tengan la opción de usarlos o no usarlos. Es una herramienta más dentro de los cuidados, además es una herramienta que no está arreglada, por lo tanto estamos hablando de algo que no es patrimonio de nadie. Lo que queremos es que las enfermeras, ante además la escasez de trabajo que tienen, tengan nuevas vías de desarrollo profesional que les permitan también ganarse la vida. O sea, esa es la idea. El Colegio de Enfermería de Valencia ha puesto en marcha un grupo de trabajo en terapias naturales, cuyo objetivo es impulsar la práctica de estas modalidades terapéuticas. Para mí es un paso fundamental para que este tipo de terapias, que son muy sencillas de aprender y con unos resultados rápidos y muy eficaces, pues que esté a la mano de cualquier profesional de enfermería que desee practicarlo. Para ello, CECOBATV, en colaboración con el Comité de Terapias Naturales, ha elaborado una serie de vídeos explicativos sobre diferentes técnicas. En fin, hay una gama de vídeos muy buenos que los compañeros colegiados pueden visionar y se pueden motivar y además sentirse identificados. Yo quiero hacer este tipo de terapia y además incorporarla en mis cuidados de enfermería. Sin olvidar la parte legal. Tenemos que registrar las actuaciones que tenemos para que empezara a introducirlas en el campo científico. También presentar que hay un anteproyecto que está en marcha, donde se están presentando ideas nuevas, digamoslo así, o las ideas hacia donde quieren dirigirse las terapias naturales. El grupo de trabajo está abierto a sugerencias y propuestas de cualquier colegiado interesado en las terapias naturales. Gracias.